Disculpa la molestia, sé que estás con él Fingiéndole algo que no es Ya no te hagas más la tonta Sabes bien que yo soy quien te vuelve loca Nunca podrá hacerte sentir De la misma manera que lo hago yo Él jamás podrá complacerte El mundo era lo suficiente Dile de una vez Que somos más que amigos Que hacemos el amor Queremos imparar la pasión Ya solas perdemos el amor Dile de una vez Que soy el que tú amas Que yo te hago vibrar Cuando comienzo a besar todo tu cuerpo Todo, todo sin cesar Cumbre No se imagina ni sospecha nada Lo que juntos tú y yo hacemos en la cama Déjalo ya y vente conmigo Sabes que es lo único que pido Dile de una vez Que somos más que amigos Que hacemos el amor Que nos invade la pasión Que nos invade la pasión Que a solas perdemos el control Dile de una vez Que soy el que tú amas Que yo te hago vibrar Cuando comienzo a besar todo tu cuerpo Todo, todo sin cesar Dile de una vez Que yo te amo Que yo te amo Que yo te amo Que yo te amo CC por Antarctica Films Argentina